Hey chicas y chicas de youtube espero que les gusten de lo mejor Bueno pues esta vez les voy a traer lo que son Un pack de guas de peliculas de disney y un pack de iconos nuevos Bueno pues empezaremos con el pack de peliculas de disney Bueno pues ehm disculpenme Eh bueno también se subió a Forchare Porque ahm No te quedo dicho ya lo subí a Forchare Pero no se donde este Bueno pues en fin Ya saben que se los subió a Forchare siempre Y les voy a lo que es un archivo.rar Un archivo.rar le van a dar click derecho Extraer aquí Y les voy a dejar lo que es esta carpetita A mi también se lo voy a poner aquí abajito Listo Bueno pues en la carpetita van a venir 6 elementos Y un g2lm Bueno 7, 6 perdón de hecho Lo dije 5 ¿O que dije? Bueno, me importa Vienen lo que es Buscando a Nemo Chiquilinu Dumbo Hippepan Igual Y un g2lm Que dice hi Bueno los g2lm completamente a mi Bueno espero No, no espero Me los tienes que dar Ok, no. Bueno nos vamos a la próxima de acá Y bueno pues en Buscando a Nemo Vienen lo que es Bueno, de hecho en todas las carpetas vienen 10 guardas En que la de Dumbo que vienen 9 Pero bueno se los paso a mostrar rápidamente La de Buscando a Nemo Puedes bajarle la música si te parece Porque creo que la deje muy fuerte ¿verdad? Bueno, se los paso a buscar en los tesón de Chiquilinu Y bueno te cambio de música en la de Dumbo Ese último me encantó Y bueno seguimos con los de Peter Pan Y bueno te los paso a mostrar son 10 y a 10 Bueno, este último no se porque es de me de Scar Warsi Así, así, perdón Pero si se llega a ver si de fe Pues si que lo puedes eliminar Lo que sigue son los de Walli Esos son los que me encantan más Y bueno pues esos fueron todos los Walls Y lo que sigue son los pack de iconos Bueno, ehm Perdón, te voy a hacer lo que es este link de ForShare Se me subió rapidísimo Igual que a ti creo que se te va bajar rapidísimo En fin, lo voy a descargar ahora En caso de que este link te falle también te voy a bajar lo que es el de mi DeviantArt Que también te lo puedes descargar aquí Viendo lo que es la vista previa Lo voy a descargar al archivo Y se te descarga rapidísimo Pesan 782 Este... 782 En fin, te voy a dejarlo con un archivo .rar Cuando te lo tienes que descargar es al clic derecho Extraer aquí Y bueno Eh... Después le vas a dar el nuevo Perdón, le vas a dar lo que queda la carpeta No sé que estoy pensando Y bueno, va a venir lo que son Nueve elementos Va a venir lo que son seis iconos Una carpeta que va a decir ICO Los créditos Y previa Le... bueno En ICO pues aquí vienen lo que son los iconos Eh... iconos en punto ICO Y bueno Después vienen lo que son los créditos Que dice Hey! Espero... Eh... Ay no, espero que estés bien Los créditos van completamente a mi tutor de chocolate Por favor no te los robes Que me cuento trabajo y tiempo No les voy a dejar de ninguna página De ningún DeviantArt Son completamente monos Y bueno Viene lo que es la vista previa también Y bueno Puedes ver aquí Vienen estos dos que vienen por separado Y estos dos que vienen por pareja Y bueno pues Son muy lindos Espero que te divertes con los gual Y con los iconos Nos vemos en la próxima Chao Chicos a todos ¡Gracias!